Ya estaba olvidado Mi amor fracasado Y llegaste tú Bordando el pasado Como en un techado De raso y tizón Divina sorpresa Que dio a tu belleza Fragante y triunfal La suave promesa De un amor que empieza Como un madrigal Tu piel de azucena Despertó el poema De mi soledad Y en tu frente buena Como una diadema Temblomencia Tu boca preciosa Y el sueño de rosa De tu palidez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar Otra vez Otra vez Cuéntame Por piedad Aquellas cosas Que hacen latir Mi corazón Mi corazón Ya muerto Y deja Y deja que incline Mi frente Fatiga El sueño de mi corazón Al ver Al ver Esa nueva Luz De la esperanza Y deja Y déjame Comprender En tu mirada Que ya he vuelto Que ya he vuelto A nacer ¿Por qué Me quieres? Si tú quisieras Si tú quisieras Acercarte a mi vida Si tú quisieras Si tú quisieras Aliviar A esta herida Yo te entregaré La piedad Que me queda Te regalará Te regalará Lo que nunca Se entrega Se entrega Te regalará Si tú quisieras Acercarte a mi lado Si tú quisieras Si tú quisieras Compartir Mi pasado Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Yo te entregaré Lo que nunca he cantado Y te besaré Y te besaré Como a nadie he besado Cállate Cállate Entonces Cállate 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 Acercarte Si tú quisieras ¿Para qué pronunciar la palabra final, si la entiende fácilmente el corazón? Calla, no me digas nada, calla, si ya no me quieres, ¿para qué haces más negro el luto de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor?